Bueno, pues, se trataba de crear dos métodos, ¿vale? El primero dice, le paso un nombre, que es un string, y una edad que podemos ponerlo como short, por ejemplo, pero vamos a ponerlo como int, y escribe en la pantalla, hola, te llamas, no sé qué, y tienes no sé cuántos años. Este método no devolverá nada, ya te está diciendo que va a ser un método void, ¿vale? Así que vamos a ponerlo. Me vengo aquí a mi NetBeans, me hago un file new project, y le llamo algo así como saludos, ¿vale? O juego de saludos, o métodos saludos, o algo así. Os recuerdo, ya que estoy aquí con esto, que las clases, o sea, a ver, esto no es una clase, pero los proyectos, bueno, el proyecto se escribiría así, ¿vale? Con la primera letra mayúscula, y ahora cuando vayamos a crear la clase, también tenemos que poner la primera letra mayúscula, ¿vale? Si es una palabra, si son más, pues todas las palabras. Por ejemplo, me vengo aquí, ya sabéis que este es el paquete, y hago botón derecho, new Java class, me creo una nueva clase. La clase, fijaos como aquí pone new class, con la N mayúscula y la C mayúscula, esa es, digamos, no sé cómo se dice la palabra, es como un acuerdo, como un estándar, no me saldrá la palabra, ¿vale? Es una convención, ¿no? Entre programadores, de los métodos, o sea, perdón, las clases, ponerlas con las primeras letras en mayúsculas. O sea, lo que sería camel case empezando en mayúscula, ¿vale? O sea, lo que sería camel case empezando en mayúscula, ¿vale? Si acordáis, camel case es como si fuera un camello con las jorobas, ¿vale? Pues empezando en mayúscula. Entonces, en mi clase va a ser clase saludadora, por ejemplo, o algo así. Clase saludadora. Vale, le doy a finish. Aquí está mi clase saludadora. Bien, ahora dentro de estas dos llaves es donde voy a meter, primero, el método main. Segundo, el método, el primer método de saludar y luego el segundo método de saludar. Método main solo puede haber uno, ¿vale? NetBeans me ayuda poniendo, si pongo public psvm, él sabe que quiero meter el main. Bien, entonces, en este método main todavía no voy a escribir nada, ¿vale? Me voy a ir al apartado A que me dice, crea dos métodos de forma que al primero le paso un nombre y una edad. O sea, es un método que le paso un nombre y una edad. Bien, tiene que ser public o private o da igual. Este método, el de, este primero, el de pasar un nombre y una edad. Da igual porque le voy a llamar desde la propia clase, ¿vale? Entonces, vamos a lo private. Perdón. Vale, como es un método que voy a llamar desde este método main directamente y este método main es static, este método tiene que ser static, ¿vale? Vale, ¿este método devuelve algo? ¿El del apartado A devuelve algo? No, entonces es void. Vale, ahora, ahora ya me falta poner el nombre del método. Los nombres de los métodos, la convención es un infinitivo y una palabra. Por ejemplo, saludar persona, acelerar coche, colorear rectángulo, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Primera palabra infinitivo y la segunda un nombre, ¿vale? Y la primera palabra, este también se escribe en camel case empezando en minúsculas. Por ejemplo, saludar persona, ¿vale? La primera palabra es un infinitivo, ¿vale? Que empieza en minúscula y la segunda es un sustantivo, ¿vale? Y que se pone en mayúscula. Bien, este método dice aquí que le pasemos un nombre y una edad. Un nombre, ¿qué tipo de dato es? Entonces, Marcos, un nombre, ¿qué tipo de dato es? String y una edad. Un int. Puede ser un short, pero vamos a poner un int, ¿vale? Así que string, nombre y int, edad. Vale, nombre y edad son los nombres que van a tener las variables dentro del método. Le puedo llamar nie, sí, perfectamente, pero nie como que es poco descriptivo, ¿no? Es más descriptivo, nombre y edad, ¿vale? Así que va a poner nombre y edad. Y entonces este método que hacía, decía, al primero le paso un nombre y una edad y escribe en la pantalla, hola, te llamas tal y tienes no sé cuántos años. Vale, pues para escribir eso lo que hace es un short, hola, te llamas nombre y tienes, ¿esto está bien? Vale, si yo corro esto, va a poner hola, te llamas más nombre más si tienes edad más edad años, ¿vale? No queremos que escriba esto, queremos que hola, te llamas salga de forma literal, ¿vale? Por lo tanto esto va entre comillas doble, hola, te llamas, eso va a salir siempre, ¿vale? Y luego concatene, concatene, se una con el nombre y tienes, también queremos que salga literal y además te he puesto unos espacios también para que no se pegue ni al nombre ni a la edad y aquí se concatene a la palabra edad, ¿vale? O sea, a la palabra edad, la variable edad y años, ¿ok? Bueno, pues ese es el método, vamos a grabar, vamos a darle al play, me pregunta cuál es la mainclass, le digo que es esta, empieza, pim, pam, pim, pam, esto tiene que compilar el solo, ¿vale? Tiene que ejecutar el solo, bien, ¿y por qué no sale nada? Bueno, si os, me he equivocado, perdón, he cerrado todas las pestañas, vale, si os habéis dado cuenta, aunque aquí está escrito el método, nadie le está llamando, ¿vale? Entonces un método si no le llama, no, esto es como tener el coche en el garaje, no hace nada, ¿vale? Entonces, quiero llamar a saludar persona, lo voy a llamar a saludar persona, le voy a pasar de nombre Pepe y de edad 35. ¿Vale? Fijaos, puedo hacerlo así o puedo hacerlo, como lo voy a hacer luego, con variables. Grabo, le doy al play. Pin, 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 hola, te llamas Pepe y tienes 35 años, ¿vale? Puedo hacerlo de otra forma, puedo crearme una variable de tipo string, que tenga el nombre, y una variable de tipo int, que sea la edad y que sea 35. Y aquí, en vez de ponerle a pelo Pepe y 35, le pongo la variable nombre y aquí la edad. Una cosa que quiero que veáis, a esta variable que yo le paso, esta variable se llama nombre, ¿vale? En la llamada al método, en la invocación al método se llama nombre, y en la firma del método también se llama nombre. Esto es, os iba a decir, es pura coincidencia. Bueno, a ver, no es pura coincidencia, es porque como lo que tiene dentro es un nombre, pues yo a la variable le llamo nombre. Le puedo llamar x, y o zz top, pero le llamo nombre, ¿vale? O sea, es casualidad o no. Lo que sí os digo, no es obligatorio. Entonces, efectivamente, yo a esto le puedo llamar zz top, ¿vale? Que aquí le pongo zz top y ya está. Porque a él, lo vuelvo a repetir, lo que le importa es que el primer argumento va a intentar meterlo en su primer argumento. ¿Es de tipo string? Bien, perfecto. Entonces funciona. ¿El segundo argumento lo va a intentar meter en el segundo argumento? ¿Es de tipo int? Sí, funciona. Le da igual que se llame edad, que se llame x, o que se llame lo que sea. xxx, xxx. Esto es indiferente, ¿vale? Esto es indiferente. Lo que pasa es que tiene una variable que se llama xxx, pues no tiene ni piel ni cabeza. Porque a mí no me dice nada, y si mañana viene una persona a sustituirme o lo que sea, o a ver mi código, tampoco le va a decir nada. Mientras que si se llama edad, pues sí le va a decir algo. O sea, que es casualidad, bueno, más o menos, ¿no? Es como, ¿es casualidad que el hijo de Antonio se llame Antonio? Hombre, es casualidad, pero vaya. ¿Vale? Bien. Siguiente método. Vale, el siguiente método que me pide es, estamos aquí, es, al segundo le paso un nombre, el año de nacimiento y el año actual, ¿vale? Y me devuelve una frase, me devuelve una frase, ¿vale? Entonces, al segundo, vamos a por el segundo. El segundo también lo voy a meter dentro de la clase saludadora, ¿vale? Dentro de esas dos llaves. Lo puedo poner private, o sea, privado o público, ¿vale? Como quiera. Voy a ponerlo privado también, como el otro, ¿vale? Porque le voy a invocar desde la propia clase, con lo cual me da igual. Le voy a poner static, porque le voy a llamar también desde el propio método main, ¿vale? Que es estático, ¿vale? Y le voy a llamar, ah, private static, ¿vale? Aquí le he puesto void, aquí le pongo void o le pongo otra cosa. ¿Qué cosa le pongo, Marcos? ¿Qué cosa le pongo, Marcos? Fíjate, aquí tienes la clave. Me devuelve una frase de tipo tal y cual. Me devuelve, me devuelve. Te voy a darme esos nombres, perdóname. Un return, vale, pero, entonces, aquí pongo private static, ¿qué? String, porque va a devolver un string. ¿Qué va a devolver este método? Va a devolver una frase. Me devuelve una frase. Una frase es un string, ¿vale? Y le voy a llamar saludar persona o saludar persona 2 o como quiera, ¿vale? Fijaos, voy a hacer una cosa. ¿Creéis que puedo llamarle saludar persona, igual que la anterior? No. Vale. Mirad, os voy a decir, si este método recibiera dos argumentos, uno de tipo string y otro de tipo int, igual que la anterior, no podría llamarles igual, ¿vale? Porque al final serían igual, serían un método con el mismo nombre y con los mismos argumentos. Pero este tiene una cosa diferente, es que le paso el nombre, pero le paso el año actual y le paso también el año de nacimiento. Esto significa, bueno, aquí se pone el rojo porque no estoy devolviendo, haciendo el retorno. Vale. Ah, esto es que le falta el int. Vale. Entonces, ahora sí se pueden llamar igual porque cuando Java vea que llamo a saludar persona pasándole un string y un entero, va a decir, ah, pues es este. Pero cuando vea que yo llamo a saludar persona pasándole un string y dos enteros, va a decir, ah, está llamando al de abajo. Esto se llama sobrecargar el método, ¿vale? Sobrecargar el método. Es decir, con el mismo nombre tengo varios métodos diferentes. ¿Cómo se distinguen? Pues porque los argumentos son diferentes, ¿vale? Esto es la manera que tiene Java de distinguirlo. Entonces, ¿puedo llamarle igual? Sí. Siempre y cuando la lista de argumentos sea diferente, ¿ok? Si queréis, cuando yo os mande ejercicios y tal, para no haceros líos, llamadle de otra forma, ¿vale? Pero cuando Java ve en la línea 16 saludar persona que le estáis pasando un string y un entero, él sabe perfectamente a quién estáis llamando, ¿vale? Mientras que si yo le digo saludar persona y le paso PP 2019 y 1980, él sabe también a cuál le estoy llamando. ¿Por qué? Porque él ve que la lista de argumentos es diferente, ¿vale? El hecho de que la lista de argumentos sea diferente hace que él sepa a quién estoy llamando, ¿vale? Ok, entonces, este me dice que me devuelve un string que dice, hola, te llamas tal y tienes tantos años. Bueno, entonces, voy a calcular, voy a crearme una variable de tipo entero para meter la edad, ¿vale? ¿Cuánto será la edad? Pues el año actual menos el año de nacimiento. Esta es la edad, este es el cálculo, es hacer una resta, ¿vale? El otro día hicimos un método que multiplicaba por dos, me parece que era, y otro que elevaba el cuadrado o sumaba dos números o algo así, ¿vale? Pues este hace esta operación. Vale, entonces, lo que devuelve es una frase que dice, hola, te llamas, concateno con el nombre, y tienes, y concateno con la edad, ¿vale? Entonces, ahora va a haber dos llamadas, una, saludar persona, si queréis, en vez de Pepe vamos a llamarle Ana, ¿vale? Va a saludar a Ana con la edad de 35, y luego va a saludar a Pepe, no, ¿va a saludar a Pepe? Pregunto, ¿va a salir hola, te llamas Pepe y tal y cual? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Va a salir hola, te llamas Pepe y tienes no sé cuántos años? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Ahí estamos. Falta el shout, ¿vale? Hola, te llamas Ana y tienes 35 años, ¿vale? Porque él llega aquí, saludar persona, sí que hace un shout de la edad, pero este segundo de saludar persona simplemente hace un return de esta frase. Nadie está imprimiendo esa frase, ¿perdón? ¿Por qué le he llamado Ana? Porque le he llamado Ana. A esta variable le he llamado Ana. Es que le he cambiado antes, para que no salgan los dos Pepe. Vale, entonces, este segundo shout no hace nada, ¿vale? O sea, este, perdón, este segundo método, vamos, no es que no haga, sí que hace, pero yo no lo veo en la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es el return, voy a meterlo en una variable de tipo string que se llame algo así como saludo, ¿vale? Y ahora ya sí hago shout saludo. ¿Vale? ¿Así funciona? Si yo pongo esto, ¿qué es lo que sale, Marcos? Pone la palabra saludo, ¿vale? Si yo quiero que salga el saludo, lo que es el saludo, la frase, tengo que ponerlo así, ¿vale? Hola, te llamas Ana. Ahora ya está, ahora salen los dos, ¿vale? Otra cosa, eh... Vamos allá. ¿Por qué se pone eso en rojo, Marcos? Vale, ¿por qué se pone eso en rojo? ¿Cómo estás? Te llamas tú el que estás al lado de Marcos, perdón. Luismi, ¿por qué se pone en rojo? Z, Z, top, no está aquí. Aquí tiene que poner nombre. ¿Por qué? Ahí hay dos métodos. Uno que le pido dos y otro que le pido tres. ¿Cómo arriba? ¿Aquí? Ya, vale, vale. Bueno, pero ¿y qué? Pero vamos a ver. Este saludar persona, ¿a qué se refiere? ¿Al saludar persona de la línea 20 o al saludar persona de la línea 24? Al de la 20, ¿no? Que recibe dos argumentos. Vale. La pregunta es, ¿por qué se pone en rojo esto? O sea, los argumentos están bien. Z, Z, top es un string, ¿vale? Y edad es un string. Digo, perdón, es un int. Vale, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Vamos a leerlo. ¿Qué pone ahí? Incompatible types, void cannot be converted to string. ¿A qué se refiere con eso, Luis Mí? Hay que cambiar el string. Mira. A ver, se está quejando porque este método, que es el que estamos usando, el de la línea 20, es void. Significa que no devuelve nada. Si no devuelve nada, no puedes meterlo en un, aquí, en la variable saludo, ¿vale? Porque te está diciendo que es void. ¿Lo veis? En este no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque este método de saludar personas es void, no devuelve nada. Si os dais cuenta, dentro del método no hay ningún return. Si no hay ningún return, yo no puedo meter lo que devuelve en una variable porque no devuelve nada. ¿Sí o no? Si vais a una tienda y pagáis con el dinero justo, no podéis estar con la mano ahí puesta a que os den la vuelta, porque no hay vuelta. Si vale un euro y tú pagas un euro, no hay vuelta. Si el método te dice, no devuelvo nada, no intentes meter lo que devuelve en un sitio porque no va a devolver nada, ¿vale? Sin embargo, esto lo voy a comentar para que no dé problemas. Sin embargo, este sí, este no pasa nada. ¿Por qué? Porque este saludar persona, Marcos, de la línea, este saludar persona, ¿a qué saludar persona se refiere? ¿Al de la línea 20 o al de la línea 24, Marcos? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Se llaman argumentos. Hay tres argumentos. Entonces, él ve tres argumentos y dice, pues, este es el de abajo. Bien, entonces, ¿por qué aquí sí puedo poner string saludo igual a saludar persona? Porque este método está diciendo que devuelve un string. Entonces, ese string que devuelve lo puedo meter en saludo. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? ¿Veis la diferencia? El de arriba no devuelve nada. ¿Vale? Por eso se pone en rojo. A ver, ahora se ponen en rojo los dos. ¿Vale? Porque también es que la variable saludo existe dos veces. Pero bueno, ahora se pone solo rojo el de arriba. ¿Por qué? Porque este método de saludar persona de la línea 20 no devuelve nada. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo intentar meterlo en un string. ¿Está entendido? Vale. Pues, entonces, voy a parar de la grabación. Y...